Bueno, buenos días a todos, a todas. En principio, decirles a todas, feliz día de lucha, feliz día de la mujer trabajadora. Es muy importante para nosotros desde la comisión directiva contar con la presencia de todas ustedes hoy acá. Siempre es un orgullo que las puertas del sindicato estén abiertas y que este salón se llene de contenido y de la presencia de cada una de ustedes en una fecha que es realmente muy importante, en una fecha que es de sensibilización, que es de reflexión, que es de repensarnos en nuestras prácticas cotidianas, en nuestros distintos roles que nos toca transitar a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo como mujeres. Así que, bueno, bienvenidas a todos, a todas. Y es muy importante, vuelvo a repetir, que tengamos estas instancias de participación, de debate, de reflexión, para que podamos seguir construyéndonos en nuestros diferentes roles, ¿no es cierto?, como mujeres trabajadoras y en todos los ámbitos del trabajo, no solamente dentro del ámbito de la formalidad que nos toca transitar en nuestro desempeño laboral en la universidad. Hoy pensaba que por ahí hablar de historia en un día como hoy es como ser repetitiva porque creo que nosotras sabemos las razones, los motivos que nos encuentran hoy acá conmemorando este día. Más bien lo que me interesa siempre en estas jornadas es invitar, obviamente, a la reflexión, a repensarnos, a ponernos en valor como mujeres y todo lo que nosotros aportamos al aparato productivo de un país. No solamente nosotras que tenemos el beneficio de poder trabajar en un marco de formalidad, en el marco de un empleo registrado, en el marco de una estabilidad laboral. Esa no es la realidad de un montón de compañeras que hoy no tienen el mínimo de derechos garantizados y que creo que también es un desafío y es un compromiso de nuestra parte que sí contamos con esto, poder estar contribuyendo y trabajando y pidiendo y apelando y luchando por aquellas que todavía no se encuentran en estas situaciones, ¿no es cierto?, o contando con estos derechos. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos compañeras que pertenecen y que trabajan fuertemente en el polo de la mujer. Voy a contarles un poquito a qué se dedican cada una de ellas, en qué consiste su trabajo y su formación. Hemos pensado hoy esta actividad, obviamente, reivindicando la lucha de los feminismos, de las disidencias, sabiendo que necesitamos seguir avanzando en este largo camino y en esto que es el Ni Una Menos. Necesitamos que dejen de matar mujeres, necesitamos saber que cada madre pueda poder volver a su hogar con sus hijos, necesitamos que la violencia se termine y creo que ese tiene que ser el grito nuestro de lucha y de conquista. Creo que es incansable la lucha y creo que nos tiene que encontrar en ese sentido más unidas que nunca. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la licenciada Lescano de Francesco, es psicóloga. Realizó sus estudios en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la provincia de Tucumán. Posteriormente concretó sus estudios de posgrado en terapia familiar sistémica. Posee una vasta experiencia en temáticas de niñez, adolescencia y familia. Ha formado parte de los equipos técnicos de intervención de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, lo que conocemos como la CENAF. Desde el 2016 hasta la actualidad se desempeña en el área de asistencia en el polvo integral de la mujer en situación de violencia, Delegación Río Cuarto. Y es coordinadora de grupos psicoterapéuticos y talleres de reflexión para mujeres en situación de violencia. ¿Sí? Y por otro lado, contamos también con la presencia de la abogada y procuradora, mediadora también del Instituto Leonardo da Vinci, la doctora Morales Corradini, diplomatura de acompañantes comunitarios contra violencia de género dictada por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, diplomada en géneros y relaciones de familia, integrante de la sala de género del Colegio de Abogados de Río Cuarto, diplomada en acompañamiento terapéutico con orientación en autismo, coordinadora de la sala de discapacidad del Colegio de Abogados de Río Cuarto y abogada en el Polo Integral de la Mujer, también de la localidad de Río Cuarto. Así que agradecemos a las chicas que van a estar trabajando hoy esta temática con nosotros y posteriormente vamos a también vincularnos un poco desde lo artístico con la presencia del Espacio Corpolinas. Así que, bueno, tenemos una linda jornada de concientización y de reflexión y de nuevo, gracias a todas por estar acá. Buenos días. Un placer, un placer para mí y seguramente para mi compañera estar como mujer en un día como hoy, acompañada de mujeres. Porque hoy es un día muy significativo y profundamente significativo para nosotras. Hoy, como ustedes saben, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, conocido anteriormente como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y hoy rescato la palabra conmemoria, porque con memoria hoy nos reunimos las mujeres para afianzar lo que poseemos como memoria colectiva. Hoy es un día que debemos recordar, en realidad, que las mujeres no somos huérfanas, que las mujeres tenemos ancestras, tenemos antecesoras, que nos marcaron la lucha en el camino de nuestros derechos. Ellas nos recuerdan todo el tiempo que tenemos una conciencia histórica del género. Conciencia histórica que, de alguna manera, nos hace pronunciar como mujeres acerca de la historia colectiva que sabemos. Y es que es importante poder recordar la historia de lucha que hay detrás del 8 de marzo. Historia de lucha, recorrido que comienza a fines de la Revolución Industrial, cuando cientos de mujeres que se insertaban en el mercado laboral eran explotadas sin existir ninguna ley que las protegiera. Es así que el 8 de marzo de 1857 hacen por primera vez una huelga, una huelga de mujeres, reclamando por salarios justos y condiciones más dignas. 51 años después, en 1908, cientos de mujeres copan las calles de Nueva York exigiendo por salarios más justos menos horas de trabajo, derecho al voto, prohibición del trabajo infantil. Su eslogan característico era Pan y Rosa. Pan que simbolizaba la seguridad económica y Rosa, que significaba la mejor en la calidad de vida. En 1910, se organiza por primera vez una conferencia internacional donde participan diversas naciones del mundo. Allí se convocan 17 países, cientos de participantes. Allí, una mujer líder política propone una resolución para distinguir al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Un año después, en 1911, una tragedia hace que cientos de mujeres pierdan la vida en un incendio en una fábrica textil. Esta tragedia impulsa a las mujeres a que sigamos en la lucha por nuestros derechos. Y es así que, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas recuerda y reconoce al 8 de marzo como un día muy importante para la reivindicación de nuestros derechos. Y rescato, compañeras, la palabra conciencia histórica del género. Porque pese, pese a, de alguna manera, al camino recorrido y el terreno ganado en materia de derechos, las mujeres seguimos exigiendo condiciones más dignas en los espacios que habitamos. Las mujeres seguimos hablando de desigualdad de género, de brecha de género, deseando una paridad de género. Sin duda, compañeras, la realidad sigue estando en deuda con nosotras. Las trabajadoras mujeres seguimos ganando menos que los varones, sin contar la sobrecarga, seguramente, de las tareas de cuidado y las tareas domésticas. las violencias lo veo todos los días siguen estando presentes en la vida de las mujeres. Los femicidios, los intentos de femicidio. Y la pregunta que hoy nos hacemos entre todas es ¿cómo habrá sido ser mujer en 1857? ¿Cómo habrá sido ser mujer en 1911? Y quizás ¿cómo es ser mujer en el 2023? Y para eso las voy a invitar a hacer una dinámica, una dinámica de reflexión. Vamos a, ustedes van a recibir tarjetas de colores, de diferentes colores. Nos vamos a agrupar por las mesas asignándose el color que van a organizarse. ¿Sí? Van a recibir una lámina, una lámina que contiene una figura humana. La consigna es reflexionar acerca del ser mujer. Sé que es una pregunta muy compleja. La idea es que en esa figura humana cada compañera pueda poner lo que asocia a la palabra mujer. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que soy mujer? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los signos que de alguna manera me dicen que soy mujer? ¿Se entiende la consigna, compañeras? Palabras sueltas con la palabra que me asocia a la palabra mujer. Lo que se me ocurra. Quizás lo más intuitivo que sea mucho mejor. Lo que salga desde adentro del corazón. ¿Sí? Van a tener diez minutitos para poder hacer esta dinámica y después cada mesa va a elegir una compañera vocera que va a transmitir la producción de cada grupo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Nos ponemos a trabajar un ratito? ¿Sí? Gracias. Ahí, ahí. Falta poquito. ¿Mesa celeste? ¿Sí? ¿Ok? ¿Mesa verde? Bien. ¿Mesa lila? ¿Cómo le está? ¿Estamos? Bien. ¿Mesa amarilla? Bien. ¿Y mesa naranja? Ok. Bueno, bueno. Bueno, digo, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a cerrar ya la consigna. ¿Han elegido la vocera de cada equipo? ¿De cada grupo? Bien, bien. Qué organizadas, por favor. Bueno. Qué organizadas. Bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno. La idea, compañeras, es escucharnos, escucharnos para que todas podamos expresar lo que hicimos. ¿Sí? Porque fue un tiempo que ocupamos para poder transmitir. Y qué hermoso poder transmitir con escucha, ¿no? Qué hermoso. Entonces, vamos a hacer una recolección de esas palabras sueltas que nos salieron desde muy de adentro. ¿Sí? Vamos a comenzar por la mesa fucsia. ¿Qué les parece? A ver. ¿Querés decirlo así? Y ella va anotando las palabras que vos vas diciendo. ¿Te parece? Bueno, con las compañeras decidimos ponerlo así. Básicamente, la mujer es intuición, es fuerza, para que nos pusimos acá arriba, es residencia, lucha, sensibilidad, amor, madre, sensualidad, también la palabra perseverancia, valor, energía, solidaridad. Perseverancia, sí, sí, sí. Perseverancia. Perseverancia. Hay que hacer todas estas cosas en la vida laboral, pero además tenemos que seguir ocupándonos de las cuestiones de la familia, de la casa. Por supuesto, tal cual, es así. muchísimas gracias. Muy buena producción, muy buena producción. Vamos a seguir con la mesa verde, equipo verde oscuro. Rápido, rápido, vos tenés que, ¿yo querés que vaya anotando? ¿Querés que vaya anotando yo o no? Dale. Heroína. Como es importante, importante alguna salvedad, como se sientan cómodas, ¿sí? Acá ninguna presión de nada, ya bastante tenemos presiones afuera, así que si quieren desde la mesa, si quieren sin micrófono, válido totalmente. Bueno, nosotros graficamos dentro del cuerpo y escribimos algunas palabras. Inteligencia, varias inteligencias, inteligencia intelectual, inteligencia efectiva, que la venimos en diferentes lugares, pero que no hacen al todo, después libertad, multitarea, me parece un concepto importante, que vincula, la multitarea vincula la cabeza, las manos, los pies, todo. libres, trabajadoras, trabajadoras, luchadoras, soñadoras, y creo que nada más. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Mesa celeste? ¿Mesa celeste? lo pusimos desde el exterior, justamente para decir que más allá de lo que podemos estar sintiendo, también está el entorno, atravesándonos con las distintas miradas y demás. Entonces, las palabras que surgieron fue el decir, el expresar, el no callar, energía, multiplicidad, lucha, esto no es una palabra resuelta, pero quisimos dejar el mensaje respecto a la maternidad deseada, sí o no, multifacéticas, la corporalidad entendida como el cuerpo de la mujer como objeto de consumo y sujeto a la mirada externa y ajena, respondiendo a distintos parámetros que nos vienen de afuera y que en términos generales, como en la generalidad en los casos pueden ser muy nocivos para nosotras, la crítica, la resiliencia, la vulnerabilidad, no solamente de derechos, sino sobre las violencias físicas, económicas, emocionales, psicológicas, menstruación, también es algo que nos define y que muchas veces es la vergüenza o eso no se habla, o que es todo un tema, belleza, sensualidad, la armonía, la sexualidad, que es algo que también un poco estuvimos trabajando el año pasado en el taller, cómo nos percibimos nosotras en cuanto a nuestra sexualidad, independientemente de lo que es el género y cómo la vivimos y la transitamos, la armonía, la armonía, el equilibrio, el trabajo como fuente de ingreso, de sostén de nuestras familias, el estudio, nuestra preparación, la libertad, el amor, los derechos propios que tenemos como colectivo de mujeres, trabajadoras, sindicalizadas, por ahí el detenimiento de personas y compañeras que no están en la misma situación, eso siempre digo el trabajo de las compañeras, por ejemplo, de las hojas populares que no acceden a los mismos derechos que nosotras que tenemos la posibilidad de estar sindicalizadas, sensibilidad, decisiones, elección, en la medida que podamos decidir y podamos elegir con la implicancia que eso tiene y la fortaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Equipo verde, mesa verde, verde manzana. Por supuesto, válido, totalmente. Escucho. Escucho. Decimos, amamos, brillamos, pasión, presidencia, lo que me lo dieron es que trabajamos mucho en el largo histórico, que se viene atravesando desde la historia de la gente, en el marzo, somos presidentes, somos maestras, somos compañeras, tenemos fortaleza, belleza, compromiso, mentira, lucha, dolor, coraje, inteligencia, diversidad, capacidad, proyección. Hay muchas otras que no nos producimos, que también son de la vida, pero que la mayoría de las mujeres en algún momento de nuestra vida actúan a la sustancia de la pobreza, tratando de desconstruirnos a ver los hombres, envidiosas, piconas, con nosotros y con el resto, pero que no nos tenemos que poner acá porque esto es lo que nos ha hecho. Bien, perfecto, perfecto. Bien, hermoso. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias, gracias. Equipo naranja. Mesa naranja. Mesa naranja. No, mucho. Marcha. ¿Qué dice acá? ¿Dice ahí? Maestras. Maestras. ¿Pero sin micrófono? Sin micrófono, con micrófono, como quieras. Pero es que te la... Nosotros pusimos como la paciencia, la comprensión, la aceptación, que no la tenemos mucho sobre las otras mismas. Más allá de que no nos aceptan como mujeres, nosotros mismas no nos aceptamos muchas veces. El amor, la maternidad, la dulzura, la independencia, que la independencia no solamente es económica, sino la independencia hasta de las sensaciones y de lo que podemos o no podemos nosotros sentir como mujeres. Anteriormente, siempre era... Vos te sentías como te decía tu marido, tu padre, tu hermano, el hombre en el que decidías hasta cómo te podías sentir anímicamente. La voluntad, la practicidad, la razonabilidad, que considero que somos mucho más razonables, la solidaridad, la fortaleza, la autonomía, la competencia en todos los ámbitos. Y el dar y la fuerza, no solamente la fuerza interior, sino la fuerza para sobrellevar toda la vida. Que el hombre... El hombre no se tiene que hacer cargo de todas las cosas que nosotros nos hacemos. Nosotros no solamente trabajamos, nosotros también formamos nuestros hijos, tenemos nuestras casas, tenemos nuestros parientes, madres, padres, hermanos, perros, gatos, que por ahí el hombre se concentra en trabajo y fútbol. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias. Equipo amarillo. Adelante. ¿Quieres que te lo tenga? Dale. Bueno. Nos gustó mucho el fútbol. Creo que a uno de aquí no se venía, 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 no se venía. Bueno, nosotras pusimos el amor autosuficiente, inteligentes, emprendedoras, solidarias, protectoras, organizadas, multifacéticas, alegres, compañeras, cuidadoras, apasionadas, luchadoras, determinantes, entrega, maternidad, vida y vivas. Pusimos sexualidad y sensualidad también, como ese juego ahí de palabra, y Fogosa. Porque no lo habíamos de ganar la felicidad con un ejemplo. Hermosa, hermosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por último, el equipo Lila. Bueno, somos las últimas, así que tengamos paciencia. Tratamos de definirnos, que nos definían como mujer directamente, y dijimos que somos la sensibilidad, el instinto materno, que no siempre lo tenemos que tener, sino que está ahí presente, pero no es inherente a todas las mujeres. Pero en el grupo mismo, nosotras decíamos que algunas somos madres y otras no, y es lo que nos define como mujer. Así que lo pusimos como consigno de pregunta. Las multitareas, obviamente, que todas nos dijeron, la capacidad y la voluntad, la creatividad, la empatía hacia nosotras, la intuición, la lucha, la fortaleza, el coraje, que somos trabajadoras, que nos escuchamos, y la elección de cómo queremos ser. Y dijimos que este grupo no tiene amor, porque no lo pusimos, y no está la parte de sexo tampoco, así que estamos muy excepcionales. Toma, toma, toma. Gracias. Hermoso. Hermoso trabajo, compañeras. Digo, qué lindo también poder compartir y poder visibilizar algunos sentires que nos pasan como mujer. Y en esta pizarra, si bien está plasmado la producción de cada grupo, hay palabras que me resuenan, hay palabras que se repiten, hay preguntas que sigo preguntándome yo como mujer, esencialmente, cómo sabemos lo que sabemos las mujeres de nosotras, cómo lo aprendimos, quién nos dijo qué. Es decir, a ver, recién hablaban sobre la mujer multifacética, y quizás ha sido una característica y un adjetivo amigable socialmente y culturalmente para decir otra cosa, que somos mujeres fragmentadas, que no podemos más y que nos volvemos, diríamos, mágicas cuando no podemos de alguna manera administrar nuestros tiempos por las exigencias externas. sensibles, sensibilidad, hablaron de sensibilidad, digo, ¿será una característica propia de la mujer o las personas somos sensibles? Y digo, ¿y quién nos dijo que la mujer era sensible? Habrá sido, ¿desde dónde lo escuché? Hablamos de la maternidad, digo, fuimos aprendidas desde la socialización del patriarcado y nos enseñaron solo a ser madres. Y digo, qué bueno preguntarnos si hay personas que pueden elegir otro proyecto de vida que no sea la maternidad. La maternidad está totalmente sobrevalorada y hay veces que nos cuentan solo una parte de la maternidad y hay otras partes que las mantenemos ocultas y que el patriarcado se encarga de mantenerlo oculto. Heroínas han hablado de resiliencias y digo, estas palabras que resuenan y siguen resonando adentro tendrán que ver con el camino recorrido que hemos tenido que hacer como mujeres en relación a nuestros derechos. Es como que lo tenemos incorporado al traje de luchadoras como si esa fuera la única meta o calidad de vida que nos merecemos. También nos merecemos relajarnos en este camino y en este tránsito de la vida. Digo, son preguntas que vuelven y revuelven a la reflexión. Riquísimo, hermoso aporte de todas y de cada una. No me quisiera detener en cada uno, pero para poder continuar, diríamos, el contenido de este encuentro, pero valiosísimo, porque hablan de su sentir. Y hablando de sentir, no quería, a ver, dejar de al lado o de costado un concepto un concepto que me parece superinteresante, compañeras, el concepto de identidad de género. Este concepto que muchas veces lo tenemos asociado a las diversidades y que muchas veces, y con el recorrido que yo tengo acompañando mujeres, me he dado cuenta que si nos apropiamos de ese concepto, nos apropiamos de nosotras mismas. La identidad de género es un proceso que se transita a lo largo de la vida, no es estático, como me lo enseñaron, sino es dinámico, siempre se ha construido en base al sexo asignado al nacer. Nosotros éramos mujeres, debíamos identificarnos con el género femenino y los varones con el género masculino. Pero la identidad de género es otra cosa. La identidad de género es la experiencia individual y personal del género. No quiero dejar de presentar y hacer la presentación acá con... A ver... Vamos a volver acá a la pantalla. Ahí está. A ver... Ahí está. Esperen dos minutos que volvemos a recapitular. A ver... Es la vivencia interna y personal del género. Tal como la persona la siente adentro, puede corresponder o no al sexo asignado al nacer. Y esto incluye la vivencia personal del cuerpo. ¿Y por qué traigo el concepto de identidad de género, compañeras? Porque es en ese sentir como mujeres que compartimos vivencias, experiencias, memorias y saberes. Todo empieza cuando una mujer habla con otra mujer. Y cuando hablamos de nosotras y entre nosotras, tomamos conciencia que pese a ser diversas, todas teníamos la misma experiencia de invisibilización, de opresión, de exclusión, de violencia. Y esto podía explicarse solo a través de un sistema que nos mantenía oprimidas. Las vivencias individuales respondían a solo un sistema político, a un sistema político de opresión que es el patriarcado. Nos dimos cuenta que en realidad qué importante poder poner en palabra lo que nos pasa a las mujeres. Nombrar para politizar. Y politizar no es otra cosa que iluminar lo escondido. Lo politizamos porque entendemos que las vivencias de las mujeres no se deben a diferencias individuales sino a estructuras patriarcales. Lo politizamos porque de la forma para compartirlo y compartiéndolo creemos que es posible cambiar las relaciones de poder que tanto daño nos hicieron y que creíamos inmutable. Estamos tomando conciencia paulatinamente que nuestros saberes, nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestra estética están impregnadas de valores patriarcales. Y este es un sistema de control compañeras que sólo controlando la esencia identitaria de cada persona individual puede reproducirse de la manera que lo hace a través de otros, de otras, de otros y también de nosotras mismas. Y la pregunta más compleja es cómo se reproduce el patriarcado en la vida de las mujeres. Lo más difícil es captar la forma más sutil que se reproduce. Y este aprendizaje compañera lo hago todos los días al lado de las mujeres que acompaño en un deseo de una vida libre de violencia. El patriarcado se reproduce en la vida de las mujeres en la ruta crítica de la violencia. cuando por ejemplo una mujer va a hacer una denuncia y el policía le pregunta ¿estás segura de lo que va a hacer? El patriarcado se filtra en la vida de las mujeres cuando el policía que me receta la denuncia me pregunta ¿dónde se golpeó en lugar de decirme dónde me golpeó? El patriarcado se filtra cuando las mujeres pensamos que para que nos crean que hemos vivido violencia tenemos que recoger pruebas entonces guardamos fotos capturamos pantallas guardamos videos porque damos por implícito que no nos van a creer. El patriarcado se filtra en la visibilización solo de la violencia física la violencia del golpe y los encargados de reproducirla son los medios de comunicación porque parece ser que las otras violencias no tienen prensa o no tienen rating. la violencia se filtra en la vida de las mujeres en las propagandas en los medios de comunicación cuando aparece una mujer limpiando los baños y aparece mágicamente el mister músculo para darme para darme el producto y después desaparece como arte de magia. El patriarcado se filtra en la vía pública cuando voy con mi marido en el auto y se queja del auto de adelante y nos dice seguramente es una mujer. El patriarcado se filtra en la mesa de los domingos compañeras en las mesas de trabajo cuando las únicas que se levantan en esa mesa son las mujeres. El patriarcado se filtra en las vidrieras en Instagram en Facebook donde nos muestran un único cuerpo posible y deseable. El patriarcado se filtra quizás en la minimización de las secuelas de la violencia y quizás en la dificultad de implementar las licencias por violencia de género. Y qué importante compañeras reconocer dónde y cómo está el patriarcado. ¿Saben por qué? Porque nos permite como mujeres no juzgar y comprender a nuestras abuelas a nuestras madres a nuestras hermanas mayores recuperándolas y reconociendo las múltiples estrategias que tuvieron para sobrevivir a una familia patriarcal. Qué importante poder desnaturalizar el patriarcado y es un desafío para nosotras las mujeres no sólo en los ámbitos externos escuela instituciones trabajo sino el desafío más complejo es desnaturalizarlo en las relaciones más íntimas en las relaciones familiares. Tenemos que comprender que hay un vínculo estrecho entre lo público y lo privado lo privado y lo público. A las mujeres nos enseñaron que el lugar más seguro para nosotras era nuestra casa era nuestro hogar al lado de la persona que elegimos para amar y al final terminó siendo el lugar más inseguro para nosotras y la persona para amar muchas veces terminó siendo la persona que ejerció violencia. Y qué importante poder empezar a dimensionar estos aspectos. El amor compañeras el amor está profundamente atravesado por la cultura e impone a las mujeres y a los varones lugares determinados en la dinámica amorosa. Y sin duda el lugar de la mujer fue el lugar de objeto de deseo del otro. El lugar de objeto de deseo del otro donde nos instalaron en un lugar de espectadoras dependientes de las necesidades del otro. Y crecimos convencidas que el deseo era patrimonio ajeno. Y entonces las mujeres que hicimos aprendimos aprendimos a cajonear aprendimos a dejar para después a evadir a postergar nuestros deseos y transitamos por diferentes formas de cajoneo. Transitamos diferentes formas de cajoneo como por ejemplo acomodarme forzosamente al gusto ajeno quizás priorizar los anhelos de los seres queridos y quizás hasta esconder lo más auténtico que tenemos en nuestra personalidad aunque el costo haya sido perdernos a nosotras mismas. En el amor nos enseñaron que el otro nos rescata y de tanto de tanto practicarlo nos hemos olvidado de rescatarnos a nosotras mismas. y estamos insertas compañeras en una sociedad que nos recuerda todo el tiempo que las incondicionalidades femeninas no tienen costo. Basta ver nomás a nuestros seres queridos que nos inundan de demandas excesivas con esta frase que escuchamos mucho las mujeres y total que te cuesta y total que te cuesta y aunque sea innegable aunque quisiéramos postergarlos estos costos aparecen compañeras en los recodos menos pensados de la vida aparecen para cobrarnos intereses usureros por las propias facturas atrasadas. Y el tiempo el tiempo como experiencia individual y personal puede ser una de las puertas que necesitamos abrir las mujeres para integrar en nuestra subjetividad el derecho a tener derechos. Hoy estamos conciliando dos realidades compañeras lo público y lo privado lo laboral y lo familiar y esto implica una profunda revolución en nuestras cotidianidades porque esto implica que las tareas las responsabilidades las tareas domésticas de cuidado dejan de ser del terreno femenino para ser de alguna manera distribuidas de forma simétrica y equilibrada. Las mujeres deseamos recuperar el tiempo cotidiano compañeras un tiempo colmado de derechos y hablando de derechos estos deben entenderse no como un conjunto de normas y tratados sino como una forma como una forma de vida como una forma de vida en relación con la vida cotidiana solo si lo entiendo y lo asocio y relaciono de esta manera puedo apropiarlo exigirlos y defenderlos. Cuando yo trabajo con las mujeres ahí en el polo con grupos psicoterapéuticos con mujeres que están en situación de violencia les pregunto si conocen sus derechos y ellas se imaginan que los derechos deben haber sido enseñados en la primaria en la secundaria y están no sé desubicadas o mejor dicho desorientadas frente a la palabra derechos y la idea es transmitirle que los derechos están más cerca de lo que uno cree porque se van construyendo en función de nuestras necesidades y fíjense les voy a mostrar una lista de derechos construido por las mujeres de grupo cuando ya hicieron un proceso y empezaron a darse cuenta de algunas cosas fíjense que interesante la lista que hacen ¿no? derecho a ser mi prioridad derecho a no vivir para otros derecho a no ser propiedad de otros derecho a decir que no derecho a tomar decisión derecho a vivir sin miedo derecho derecho a vivir sin vergüenza derecho a vivir sin culpa a la hora de romper los mandatos derecho a decidir sobre mi propio cuerpo derecho a una maternidad libre derecho a tener espacios y tiempos propios derecho a vestirnos como deseamos derecho a vivir una vida sexual plena derecho a que las responsabilidades familiares tareas domésticas y de cuidado sean compartidas en este aprendizaje que hago todos los días con las mujeres me doy cuenta que los derechos si bien son universales se ejercen de manera personal pero se luchan de manera colectiva voy a dejar la palabra a mi compañera que tiene el gusto y el desafío de acompañar en este aspecto a las mujeres bueno buenas tardes a todas ya las estuve saludando a la mayoría es muy difícil hablar después de mi compañera como verán uno queda totalmente opacada ante tremenda disertación pero bueno es un gusto para mí y un orgullo que me haya solicitado que la acompañe en este espacio trabajamos juntas en el pueblo de la mujer como ella bien lo manifestó y la voy a acompañar simplemente haciendo un pequeño recorrido porque si no se va a hacer muy extenso de cuáles son las obligaciones del Estado cuáles han sido las normativas principales que hemos ido ganando a través de estos años y bueno y contar un poco vamos a cerrar con algunas cuestiones específicas de mitos que tienen y que existen en la sociedad cuando la mujer es víctima de violencia de género bueno acá vamos a ver los antecedentes supranacionales de la aplicación de leyes con perspectiva de género vamos a manifestar en primer lugar que los jueces de nuestro país no tienen la opción de aplicar estos tratados o no ellos tienen la obligación de aplicar tratados internacionales de derechos humanos con perspectiva de género muchas veces cuando sale una sentencia o un fallo que se aplica a perspectiva de género sale una noticia en el diario como wow miren lo que pasó no, no pasó nada pasó lo que debería haber pasado siempre hace 30 años que tenemos estos tratados internacionales pero los jueces no los aplicaban y ellos están obligados a aplicarlos a tener una mirada con perspectiva de género a tener en cuenta la interseccionalidad de la mujer en cada situación porque ustedes sabrán esta palabra interseccionalidad la mayoría la debe tener un poco conocida otros no tanto pero bueno sabemos perfectamente que no es lo mismo cuando hablamos de una mujer blanca de origen clase media alta con posibilidades de acceder a estudios universitarios con posibilidades de tener contactos con posibilidades de viajar con medios económicos a una mujer de una comunidad indígena que no ha tenido ningún tipo de oportunidad ni siquiera de ir a la escuela ni de asistir a un centro de salud ni siquiera de tener de decidir sobre su cuerpo de cuando tener un hijo mujeres embarazadas a los 12 años entonces a eso se refiere esta palabra interseccionalidad que hay que ver en cada persona cuál es su situación particular y de esto los jueces se tienen que hacer cargo deben aplicar todos los tratados internacionales con esta mirada de perspectiva de género bueno vamos a hacer brevemente voy a nombrar algunos de los tratados más importantes supranacionales y después algunas leyes nacionales para pasar ya al otro tema en 1945 la declaración universal de derechos humanos es el primer tratado internacional donde se comienza a utilizar un lenguaje neutro porque ¿qué pasa hasta entonces? hasta entonces siempre era la convención de los derechos del hombre el hombre y todo era el hombre y nosotras éramos como que bueno también éramos el hombre ¿no? porque no éramos otra cosa estábamos ahí dentro de lo que implicaba la humanidad nos catalogaban como parte del hombre en 1945 hubo cuatro mujeres que trabajaron en ese tratado y que lucharon arduamente para que no pudieron lograr que se utilizara un lenguaje femenino pero sí fue la primera vez que se utilizó un lenguaje neutro refiriéndose a la persona humana o al ser humano en vez de al hombre eso ya fue un gran avance otro de los avances fue la CEDAW que es reconocida por sus siglas en inglés la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer bueno que esto quedó plasmado en absolutamente todas las leyes y los tratados internacionales que posteriormente le siguieron algo que quería comentar como un dato de color es que en esto del trato que hemos tenido las mujeres a través de los años que ustedes saben que nosotras tuvimos que luchar por absolutamente todo lo que tenemos en la época de las mujeres sufragistas que fueron las mujeres que salían a la calle como lo explicó mi compañera hace un rato a exigir que también querían decidir por sus derechos debido a que no se nos permitía estudiar no se nos permitía votar no se nos permitía tener bienes no teníamos capacidad jurídica bueno en esa cuestión de lucha las mujeres sufragistas empezaron a salir a la calle y los hombres fíjense ustedes los hombres que acompañaban a esas mujeres los empezaron a llamar feministas pero no a las mujeres porque ni siquiera ese término nos pertenece sino que los feministas eran los hombres que acompañaban a las mujeres en la lucha del sufragio ese nombre se lo daban los otros hombres que no nos acompañaban por supuesto entonces eran como los traidores eran los feministas estos que acompañaban a las mujeres y de ahí deriva ese término que bueno que luego se nos adjudicó como propio a nosotras pero en un principio ni siquiera fue dirigido a la mujer no nos registraban directamente bueno después tenemos la convención de Belén do Pará que lleva el nombre de la ciudad de Brasil donde se realizó de 1994 que también es para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y bueno la Organización Internacional del Trabajo también dictó sus leyes para lograr la igualdad en esta cuestión laboral que hasta el día de hoy todavía no la tenemos ¿seguí si querés? bueno en cuanto a la evolución de la capacidad jurídica de la mujer en el tiempo un poco ya más o menos estuve hablando en 1988 en nuestro código civil las mujeres casadas eran consideradas sujetos con incapacidad jurídica ¿sí? éramos como incapaces teníamos que pedirle permiso a nuestro marido para ver si podíamos vender nuestros bienes o podíamos comprarnos algo porque no podíamos decidir por sí mismas no teníamos capacidad jurídica en 1947 ya ahí tuvimos un adelanto que se implementó en la ley de sufragio femenino y si se ponen a pensar todavía no lleva ni 100 años fue recién en 1947 y es muy poco el tiempo por la importancia que esto significa en la democracia y en la vida ¿no? pensar esto decir bueno pero recién en 1947 ¿y antes qué hacíamos? nada no hacíamos nada no podíamos estudiar no podíamos ser no teníamos capacidad jurídica no podíamos votar no podíamos hacer nada bueno recién en 1968 se reformó el código civil y se estableció la capacidad jurídica plena para la mujer mayor de edad cualquiera sea su estado civil y ahí ya avanzamos un poco después en 2010 ya estamos hablando de avances hicimos un salto cuantitativo en el tiempo por una cuestión de justamente de tiempo valga la redundancia la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género que establece que se podrá solicitar la rectificación del sexo en el cambio de nombre en el cambio de nombre de pila la imagen cuando no no coincida con la identidad de género auto percibida de la persona y eso también es muy importante y por último se estableció el aborto libre y gratuito que eso ya todo el mundo lo conoce porque fue una lucha de muchísimos años que se dio en todos los países del mundo y todavía en la actualidad hay países que no lo han establecido como una prioridad de salud ni como un derecho a la mujer bueno ahora vamos a analizar vamos a hacer un poco un análisis de los mitos en relación a las denuncias de violencia esto pasa mucho con mujeres lo vemos mucho en nuestro trabajo a las mujeres que van a solicitar asesoramiento o asistencia psicológica todos los miedos que ellas tienen bueno hemos recopilado algunos muchas de las preguntas que hacen es si realizo si realizo una denuncia luego la puedo levantar posteriormente no o sea si se realiza una denuncia esa denuncia implica derechos e implica obligaciones ¿qué pasa? muchas veces hay mujeres no todas son la minoría por suerte que van y realizan una denuncia y después se arrepienten se arrepiente quizás no porque estén en su fuero íntimo convencidas de su arrepentimiento sino que se arrepienten porque quizás no pueden no pueden darle de comer a sus hijos si el señor es excluido del hogar o porque tienen miedo de quedarse solas o porque tienen miedo de no poder salir adelante o porque son amenazadas constantemente por la expareja o por la familia de la expareja con que levante la denuncia que eso lo va a perjudicar en el trabajo que se va a quedar sin nada que se va a quedar sin la cuota alimentaria que se va a quedar en la calle bueno no hay que tener miedo de nada de eso los jueces dictan medidas de protección actualmente para las mujeres y también hay asistencias económicas el estado asiste económicamente a las mujeres víctimas de violencia de género para que puedan salir de esta situación que están atravesando entonces una vez que se radica la denuncia no se puede levantar directamente la policía lo eleva al juzgado de violencia familiar y el juzgado de violencia familiar de acuerdo a la entidad de esa denuncia dicta medidas o no dicta medidas ¿sí? Quiero agregar algo que en realidad tiene que ver con estas emociones y sensaciones que las mujeres sienten en hacer la denuncia que el arrepentimiento no es otra cosa que es el tránsito de la violencia y es el ciclo de la violencia ¿sí? Es muy esperable que las mujeres estén desorganizadas arrepentidas al iniciar la denuncia porque tiene que ver con todas esas emociones y sentimientos que la mujer siente que son parte del ciclo de la violencia Gracias Bueno ¿Cuáles son las medidas de protección que puede dictar el juez? Bueno de acuerdo a la entidad de la denuncia las medidas de protección que puede dictar un juez son la exclusión inmediata del hogar del agresor es decir va la policía inmediatamente le golpea la puerta y le dice señor agarre su pertenencia que se tiene que retirar esa es una medida muy extrema de excluirlo del hogar otra de las medidas es la restricción de contacto la prohibición de contacto por el plazo de 4 meses 8 meses 6 meses de acuerdo a la gravedad y este plazo tampoco es casual este plazo tiene un porqué tiene un tiempo como decía Rosana recién es el tiempo que se entiende que tanto la mujer como el hombre van a poder recapacitar reorganizarse buscar ayuda buscar asistencia psicológica poder repensar en esta relación y en este ciclo de violencia que han estado viviendo y por eso se les prohíbe todo contacto absoluto o sea no solo contacto físico de verse sino de hablar por teléfono de escribirse de mandarse mensaje contacto por redes sociales no pueden tener ningún tipo de contacto si lo veo caminando por la calle me tengo que cruzar de vereda es el contacto cero otra duda que tienen mucho las mujeres es ¿qué pasa si la casa donde vivo es de mi pareja o de la familia de mi pareja y yo lo quiero denunciar me voy a quedar en la calle porque muchas veces en esta cuestión de la violencia el hombre viene amenazando con todo esto te voy a dejar en la calle te voy a sacar los chicos estás loca estás psiquiátrica mira las cosas que decís mira las cosas que haces no entendés nada yo tengo mejores abogados yo tengo un montón de contactos bueno siempre dicen eso lo mismo yo tengo contactos porque yo trabajo para el juez tanto soy carpintero tengo contacto con el juez con el abogado con este y entonces claro ellas a la hora de realizar la denuncia tienen un montón de dudas y miedos entonces una de las principales es ¿qué pasa? ¿me voy a quedar en la calle? ¿me voy a quedar sin casa? no no se van a quedar sin casa por más que la propiedad esté a nombre de la pareja expareja marido o ex marido ¿sí? es como les expliqué recién la medida se va a dictar de exclusión para el agresor no para la mujer ¿sí? se lo excluye al señor ¿dónde puedo buscar ayuda? bueno esa es otra pregunta muy importante se puede buscar ayuda en todos los lugares posibles donde nosotras creamos que nos van a ayudar principalmente más allá de las instituciones que ahora voy a pasar el recursero que lo pueden ir viendo pero principalmente en las redes ¿cuáles son las redes? las redes son los contactos que tenemos todas las mujeres ya sea familia amigos vecinos compañeros de trabajo cualquier cualquier persona que pueda ayudarnos que pueda orientarnos que nos podamos sentar y decirle la estoy pasando mal y no sé qué hacer necesito que me ayuden bueno esas son las redes por ahí hay personas que no tienen contacto con su familia biológica que no se hablan con sus madres con sus padres pero bueno siempre hay algún amigo algún compañero de trabajo el quiosquero el almacenero el vecino cualquiera al que podamos acudir a pedirle ayuda en este caso que estemos siendo amenazadas golpeadas o víctimas de violencia y los números a los cuales pueden llamar por supuesto es el 911 que es la policía en caso de emergencia el 0800 888 9898 esta es la parte más aburrida ya sé pero bueno se las tengo que decir porque es importante ese número se puede denunciar es el número de la provincia de Córdoba que tiene para denunciar violencia justamente de este tipo después está el 144 que es la línea de la nación que también se pueden hacer denuncias el número nuestro del pueblo de la mujer que es 358 4222 0637 ese es el número que nosotros tenemos funcionando en el polo de 8 de la mañana a 20 horas atendido todo el día y de lunes a lunes las 24 horas hacemos guardias ¿sí? siempre en ese número sea la hora que sea el día que sea las va a atender un profesional porque somos nosotros mismos los que hacemos guardias yo hago guardia los psicólogos hacen guardia las trabajadoras sociales hacen guardia todos hacemos guardias entonces en alguna situación que estén atravesando que tengan dudas que estén angustiadas que no puedan superarla que ya tengan denuncias que se sientan amenazadas que tengan orden de restricción y ha sido violada esa orden de restricción pueden llamar pueden consultarnos qué hacer cómo hacer siempre vamos a estar conteniéndolas es un número de contención ¿sí? bueno también no lo puse ahí pero hay becas creo que lo mencioné recién Roxy me parece que sí bueno tenemos becas de ayudas económicas el programa Acompañar que es un programa nacional que la mujer que hace una denuncia puede inscribirse va a cobrar seis salarios mínimos vitales inmóviles durante seis meses esto le va a permitir salir romper este ciclo y poder independizarse de la pareja en el caso de que ella no haya trabajado nunca o no esté pasando por una buena situación económica y después tenemos becas también provinciales becas de alquiler becas nuevo rumbo nueva vida bueno varias becas que hay en el polo están las trabajadoras sociales especialistas en analizar cada caso en particular y otorgar cada beca bueno sigo con los números perdón ahí está el número de la asesoría letrada de niñez, adolescencia y familia la asesoría letrada funciona en los tribunales de Río Cuarto y es para personas que no tengan trabajo o que no tengan bienes o que no tengan cómo pagar un abogado van a la asesoría y van a ser van a tener un abogado gratuito los números de los juzgados de violencia del juzgado de primera nominación y de segunda por último el número de la subsecretaría de niñez, adolescencia y familia que también hacen un trabajo muy importante desde la municipalidad y el número de la SENAP que no sé si está ahí o quedó se lo comió la página bueno no hay problema bueno esos son más o menos los números y que ustedes sepan que en este camino la persona que está atravesando porque de acá con esta información uno también lo que se pretende es que sea como agentes multiplicadores que salgamos a la calle y que si alguien nos comenta que está atravesando por una situación nosotros podamos decirle bueno pueden ir acá pueden ir allá entonces esta información siempre es importante para todas las personas no solo para que sufren violencia en cuanto en cuanto a la responsabilidad parental y cuota alimentaria la responsabilidad parental es lo que antes se llamaba la patria potestad que sucede que muchas veces todavía hay conceptos que con la reforma del código civil del 2015 han cambiado y no estamos muy familiarizados pasó ahora hace poquito hace dos días que un papá había firmado la responsabilidad parental después que se murió la mamá de las niñas a favor de una tía y no sabía lo que había firmado porque él pensaba que había firmado otra cosa no lo entendía como que había firmado la cesión de los derechos y deberes pero bueno la responsabilidad parental es eso los derechos y deberes que los padres tienen hacia sus hijos estos derechos y deberes implican el cuidado el trato digno el respeto y también implica la obligación de cuota alimentaria que muchas mujeres van y dicen no, yo no quiero nada yo me quiero ir yo no quiero que los vean más yo no quiero vivir más esta violencia bueno eso es lo que ellas están sintiendo pero es obligación del progenitor hacerse cargo económicamente de los hijos en todos los casos eso también nosotros se los explicamos no tiene nada que ver el régimen de contacto con el régimen de cuota alimentaria también para la mujer que no pueda pagar un abogado en la asesoría letrada le van a hacer los trámites para que pueda cobrar la cuota alimentaria y en el caso de que el progenitor no trabaje se inicia juicio hacia los abuelos paternos ¿sí? de alguna forma esa mujer tiene que tener el derecho sus hijos en realidad tienen el derecho a poder cobrar ese dinero que le corresponde como una obligación del progenitor no sé si tengo algo más me parece que no no bueno eso es todo mi exposición espero haber sido clara más que nada era transmitirles cómo debemos actuar ante ciertas situaciones perdón y circunstancias de violencia le cedo la palabra a mi compañera para cerrar esta instancia de mi compañera qué importante tener en cuenta tres aspectos en el acompañamiento de mujeres en situación de violencia esta tarea que hacemos todos los días ¿no? tres aspectos esenciales lo psicológico que dentro de todo es mi metida si se quiere lo social y lo legal son tres instancias que las mujeres necesitan ser acompañadas y cada mujer tiene su tiempo y su proceso pero qué importante pensaba cuando te escuchaba Marilín la información la información nos acerca a los derechos y hablando de derechos compañeras en el día hoy tan importante para nosotras quisiera poder poner de manifiesto dos realidades dos realidades que muchas veces nos sentimos desde la vereda de enfrente ¿no? y quisiera decir mujeres y diversidad pareciera ser que lo que le pasa a las diversidades estamos como lejanas ¿no? es su historia es sus vivencias y con la diversidad de las mujeres compartimos experiencias memorias saberes mucho más de lo que creemos con la diversidad de las mujeres compartimos la violación de los derechos humanos compañeras compartimos las vivencias de opresiones de discriminaciones de violencias compartimos un sistema político heteronormativo que nos obliga a responder a los mandatos roles y estereotipos de género también compartimos con la diversidad la sanción del sistema patriarcal cuando nos corremos de las normas de género compartimos las vivencias de las violencias en sus diferentes tipos y modalidades compartimos los femicidios que a lo que va del 2023 van siendo 56 compañeras de acuerdo al observatorio de las políticas de género compartimos los femicidios los transfemicidios compartimos la lucha ¿sí? la lucha por la soberanía de nuestros propios cuerpos pero también compartimos deseos compartimos deseos con las diversidades mujeres y diversidades compartimos que se respete nuestro sentir compartimos nuestra identidad de género que se respete nuestra identidad de género el anhelo que se nos humanice como personas compartimos el deseo de vivir una vida libre de violencias compartimos la defensa y la apropiación de nuestros derechos compartimos la unión y organización colectiva justamente para transmitir nuestras voces compartimos el deseo de habitar otro mundo posible y compartimos estos saberes colectivos entonces cuando piense en las diversidades quizás les propongo reflexionar desde lo más cerca con las diversidades porque con ellas construimos saberes colectivos que quizás comienzan con una historia individual como nosotras pero que se entremezclan en una historia colectiva y qué importante compañeras porque nosotros así como lo mencioné anteriormente decidimos revolucionar nuestras cotidianidades y para seguir revolucionando nuestras cotidianidades tenemos que seguir desarrollando nuestra perspectiva de género y en lo particular y en lo personal y en lo profesional la entiendo como una forma de estar y de existir una forma de estar en el mundo la perspectiva de género es un saber vivencial y experiencial la perspectiva de género no sólo nos ayuda a agudizar la mirada para ubicar e identificar dónde están las relaciones de poder sino también para identificar dónde y cómo se producen las violencias la perspectiva la perspectiva de género nos invita a las mujeres a una transformación individual y colectiva para dejar de ser mujeres moldeadas a medida del patriarcado para ser mujeres integradas a nuestro propio ser la perspectiva de género nos ofrece justamente la construcción de modos alternativos de ser libres colmados de dignidad de libertad y seguramente de igualdad pero yo les propongo explorar quizás la perspectiva de género a través de sus cinco sentidos quizás sea una forma de explorar el mundo de otra manera y las observaba cuando hacíamos la dinámica y pensaba y decía también eso es perspectiva de género cuando se entremezclaron y se cambiaron los lugares ese movimiento era perspectiva de género es moverme del lugar que siempre estuve para explorar y a ver que me encuentre y yo les propongo explorar la perspectiva de género a través de sus cinco sentidos hablo de oídos hablo de mirada hablo de tacto hablo de olfato hablo de gusto y cómo sería explorar la perspectiva de género a través de los oídos los oídos con perspectiva feminista compañeras nos invita a transformar la escucha primero la escucha que tengo conmigo misma y después con los hombres es una escucha posibilitadora dispuesta con apertura que aloja la palabra que aloja el silencio que aloja las emociones y también compañera las contradicciones como decía mi compañera también las contradicciones los oídos con perspectiva de género nos invita a hacer una lectura social de las desigualdades de género las voces en estos oídos comienzan a cuestionarse lo obvio las verdades absolutas las certezas comienzan a convertirse en dudas y los mitos y verdades comienzan a desmontarse las voces en este oído con perspectiva de género aparece a forma de eco eco no solo de vivencias compartidas sino también de deseos de transformación en los modos de vincularnos ¿cómo sería tener una mirada con perspectiva de género? la mirada con perspectiva de género compañeras es una mirada retrospectiva una mirada que nos invita a mirar al pasado una mirada de memoria algunas veces recordamos aquello que desearíamos olvidar es una mirada hacia nuestras propias biografías de violencias entretejidas en nuestro ser el patriarcado nos ha enseñado a mirar al costado y el desafío con la mirada con perspectiva de género es mirar de frente a lo invisible a lo naturalizado y validado por la cultura la mirada con perspectiva de género nos invita a identificar los roles mandatos y estereotipos de género que habitan primero en mí y luego nosotros ¿qué sería el tacto el tacto con perspectiva de género? es dimensionar que toda persona merece un trato digno y respetuoso primero quizás una misma y luego los otros dimensionar que el tacto con la perspectiva de género es dimensionar que detrás de una persona hay una historia hay una historia vital llena quizás de dolor de sufrimiento de soledad de aislamiento y quizás reflejan parte de mi propia historia el tacto con perspectiva de género es actuar con ética y responsabilidad evitando la redictimización compañeras siendo quizás respetuosos con los procesos y tiempos individuales el olfato ¿qué sería el olfato con perspectiva de género? es identificar lo más difícil compañeras es identificar la violencia simbólica esa violencia invisible la reconocida como la madre de todas las violencias esa que circula por las instituciones por los espacios por los rincones que transmiten lo no dicho a través de mensajes de significados y significantes que conmemoran reproducen y perpetúan el patriarcado recordándonos que estamos en pugna con él pero dentro de él y por último el gusto el gusto de la perspectiva de género es tener la dimensión de las implicancias de nuestras acciones pudiendo adoptar una posición pasiva o pudiendo adoptar una posición activa frente a lo que me acontece el gusto en la perspectiva de género es seguir revolucionando paulatinamente nuestras cotidianidades aún cuando resulte tumultuoso difícil ellas nos indican que estamos en buen camino el gusto en la perspectiva de género es el autocuidado el autocuidado como eje de nuestras vidas el autocuidado como ejercicio de nuestros derechos ¿y qué significaría el autocuidado en la vida de las mujeres? el autocuidado significa reconocer mis propias necesidades reconocer mis propios límites aprender a decir que no aprender a a no decir de nada cuando de alguna manera alguien me dice gracias porque es visibilizar los costos es ejercitar la sororidad es también disfrutar de la vida de nuestros tiempos personales individuales es aprender a reír el autocuidado también compañeras es visibilizar las múltiples estrategias que nosotros desplegamos en situación de violencia y cuando digo violencia no me refiero solamente a la violencia física quedarnos quietas y paradas es una acción refugiarme en la cama de mis hijos también es otra acción es quizás pensar pensar que cuando decida hablar y romper el silencio también es otra acción ¿saben por qué? porque esto nos asume de un lugar activo y no pasivo que nos llena de culpas y por último compañeras el autocuidado es reescribir historias alternativas de nuestras propias vidas dejando atrás relatos hegemónicos dominantes que nos precedieron para convertirlos desde nuestra propia autoría personal y colectiva hacia relatos preferidos quizás sea este el camino que nos impulse a las mujeres a construir memorias nuevas y para cerrar yo quisiera compartirles una experiencia que tuve en grupo en los grupos que hago de psicoterapia grupal allí en el Polo Integral de la Mujer cada proceso grupal dura dos encuentros con las mujeres es terapia con mujeres y casi al finalizar los encuentros a la onceava sesión pido a las mujeres una consigna y esa consigna era en ese grupo en esa instancia era hacer una carta una carta para las mujeres que iban a ocupar el lugar de esa silla que ellas abandonaban y bueno fue así que en el doceavo encuentro todas las mujeres vinieron con esa carta pero lo que más me sorprendió y a todas las compañeras también quedó una mujer que no trajo la carta diciendo esto yo no traje la carta pero traje esto yo no sé si está bien pero quisiera compartirlo con el grupo y quisiera compartirles a ustedes lo que trajo esta mujer trajo esta caja trajo esta caja al grupo sorprendidas las mujeres la miraban raro ella dijo quiero que la caja se pase por todas las compañeras y así fue solo que cada compañera que la que la tocaba y la pasaba algo le pasaba anteriormente y interiormente cuando tocaba esa caja y esta mujer decía este es mi mensaje para todas y también me sumo me sumo a este mensaje de esta mujer para el día de hoy fíjense el mensaje claramente de esta compañera era este que siempre tenga la oportunidad de mirarte para encontrarte ese es nuestro mensaje final por el día de hoy gracias muchas agradecerle a los dos por contar con su presencia la verdad que cada uno en su especialidad parece ser que la psicología y el derecho no dejan puntos de conexión pero hoy ha sido una muestra de cosas así que se pueden complementar en disciplinas de una manera muy integral la verdad que ha sido una jornada de reflexión sumamente emocionante creo que a todos atravesó desde desde algún lugar y me parece que tiene que ver con eso estoy convencida que por acá es el camino y ojalá que también todos nuestros compañeros varones que nos rodean puedan estar también concientizándose y tomando acciones acompañando nuestra lucha esto no es una guerra de géneros por el contrario así que también está el desafío planteado para ellas a ellos porque no somos solamente nosotras los que tenemos que desandar y seguir avanzando en este camino yo no agradecerles mucho que hayan venido que nos hayan acompañado en este camino nosotras en este camino Gracias por ver el video.